¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! Cuando se ponen ítems gratis en Roblox Cada vez que los juegos lanzan nuevos eventos para conseguir ítems, dinero, etc, etc Lo estamos trayendo aquí al canal, así que si es la primera vez que ves uno de mis videos Que no se olviden suscribirse, ya saben, dejen todos sus likes en este video para que Roblox Para que Roblox siga sacando promo codes y imagínense que sacara un promo code que de Robux Estaría súper épico, juegos como Free Fire lo hacen, dan códigos para que dan diamantes Imaginemos que lo haga Roblox, estaría muy épico, deja tu like si quieres que pase eso Y si no dejas tu like no te va a funcionar este promo code Pero bueno, no me enrollo más Bueno, vamos a darle rápido y aquí en promo codes activos podemos ver de que hay uno nuevo que dice toy, no sé qué Bueno, voy a copiarlo, lo copiamos gente y también si entran para abajo van a encontrar los códigos expirados Y un tutorial de cómo canjear los promo codes Si tú no sabes cómo canjear promo codes puedes ver el tutorial, en este caso yo ya sé Y sé que entrando a la página le das clic aquí Ingresas el código Le das canjear y como pueden ver ya se canjeó gente Y vamos a ver qué nos dio, vamos a ver qué nos dio, vamos a ver qué nos dio Nos dio los auriculares de conejo tecno, madre mía Como les digo chicos ahí está la verdad, vayan a canjearlo todos Está bastante épico en los auriculares de conejo tecno Ya saben ustedes que el link lo van a tener en la descripción Así que corran a canjearlo, también comentarles chicos de que pues si no le das like a este video No vas a poder canjearlo, así que canjealo papu Decirles de que pues esta página no solamente sube los promo codes más actuales cada vez que sale un nuevo promo code Sino también tiene tutoriales, si ustedes le dan aquí en buscar Como pueden ver hay tutoriales de cómo conseguir Robux, cómo vender ropa, etcétera, etcétera La verdad una página bastante épica Y sin más que decir yo me despido, nos vemos hasta la próxima, bye bye ¡Suscríbete!